Como un mal endémico calificó la presidenta de la Cámara de Cuentas, las reiteradas inobservancias de carácter penal y administrativo encontradas en la mayoría de entidades públicas reveladas por auditorías realizadas. Y hay la queja de Lice Lott Marte de Barrios ante la falta de acciones judiciales por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público que tiene las herramientas necesarias para entender si se judicializa o no cualquier auditoría que nosotros enviamos. Pero son inobservancias a la ley. Algunas de esas leyes tienen sanciones y eso lo tiene que establecer y proceder en consecuencia el Ministerio Público, no la Cámara de Cuentas. La funcionaria dijo que las irregularidades detectadas, sobre todo en la municipalidad y los partidos políticos, envuelven decenas de millones de pesos. Y cuando se deja de depositar en la cuenta única del Tesorero Nacional, también son millones que dejan de entrar al presupuesto. La presidenta de la Cámara de Cuentas dijo que la entidad inició el proceso de fiscalización a todas las instituciones del Estado correspondiente a los 2014. Reintería Montero, Super Noticias. Y eso por un pedido que la misma dirección.